¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están en este video? Vamos a hablar acerca de posibles amistosos para la selecta, selecta femenina y resultados de la liga mayor de fútbol de nuestro país Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Deje tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas Y es que mi gente el día de hoy nos vamos a hacer eco de información publicada por el Pájaro Picón Redes sociales en la descripción del video o en el primer comentario fijado para que lo sigan Ya que esta persona trae bastante información en torno a la selecta Y el día de ayer en una de sus publicaciones decía lo siguiente Se está gestionando que la selecta de El Salvador dispute dos partidos amistosos en Estados Unidos en marzo El rival o rivales, fechas y las sedes no están definidas Pero la propuesta es de jugar contra una selección de Sudamérica Habrá que esperar que FestFood lo confirme en sus canales oficiales Pero les traemos un pequeño adelanto Así es que mi gente la selecta podría tener partidos amistosos contra selecciones de Sudamérica En este último año ya tuvimos amistosos contra Ecuador, contra Chile, contra Bolivia Y nos toca esperar a ver que rival puede jugar contra nosotros Brasil, Argentina, Colombia, Perú Tal vez se da el partido contra Venezuela que ya fue cancelado en dos ocasiones Lo que nos toca es esperar y ver que dicen las autoridades de la Federación Salvadoreña de Fútbol Ojalá y que sean partidos amistosos contra selecciones que no hemos enfrentado por allá por Sudamérica Ya que este tipo de partidos ayuda a que los jugadores crezcan y se muestren a nivel internacional Así es que más adelante estaremos trayendo información con respecto a este tema Si se confirman los partidos obviamente van a saber horarios donde ver partidos Y también lo van a tener en la página de Facebook Les recuerdo que el profesor Hugo Pérez quiere trabajar dos días a la semana con los jugadores de selección Y ese tema se está negociando con los equipos de la Salvadorian Premier League Y por otro lado mi gente modo selecta pero modo selecta femenina en esta ocasión Y es que nuestra selección femenina va a disputar la primera eliminatoria mundialista en nuestro país Podemos hacer historia aún ganando ese partido Si no me crea a mí va a escuchar las palabras del director técnico de la selección Mencionando que es un partido histórico Así es que a continuación las palabras de Eric Acuña Director técnico de las selectas femeninas Y ya que cada selección entrene aparte para preparar su competencia La primera competencia es contra Belice aquí Es histórica porque nunca ha habido una eliminatoria mundialista femenina en El Salvador Siempre hemos tenido pero invitacionales y otro tipo de torneos Pero eliminatoria nunca por lo que exhorto a todo el público a que vaya a este evento Porque va a ser algo histórico el día miércoles 16 Así es que mi gente la selecta femenina necesita de nuestro apoyo este miércoles 16 de febrero A las 3.30 se va a llevar a cabo este partido Puede comprar su boleto en las oficinas administrativas de la FestFood Avenida José Matías Delgado en la Colonia Escalón A partir de las 9 de la mañana los precios son tribunas 3 dólares y platea 5 dólares Así es que mi gente apoyemos a la selecta femenina Cuando les toque jugar contra Panamá créanme que voy a ir y apoyarlas Porque merecen nuestro apoyo así como apoyamos a la selección mayor Así es que el que pueda ya sabe 3 y 5 dólares Y si usted no puede ir pues vea el partido y le da el apoyo desde su casa El partido va a ser transmitido a través de Canal 4 Y para la gente de Estados Unidos lo podrán ver a través de Paramount Plus Y si no tiene donde verlo pendientes de la página ya saben yo les estaré avisando Y rápidamente les traigo los resultados de la jornada completa de La Salvadorian Premier League Obviamente de los 3 partidos que se disputaron el día domingo Y es que el partido entre Alianza y Platense se lo llevan los Alvos un gol por cero En el partido entre el 11 Deportivo y Luis Ángel Firpo se lo lleva el cuadro local también Ganando un gol por cero al equipo Pampero Y en el estadio Oscar Alberto Quiteño de Santa Ana Club Deportivo Faz le gana 3 goles por cero al Atlético Marte Y así concluye la jornada número 7 de La Salvadorian Premier League Mi gente me gustaría saber a ustedes que opinan al respecto de la selecta mayor y sus posibles partidos amistosos La selecta femenina va a ser historia Y que opinan acerca de la jornada número 7 de La Salvadorian Premier League Que les pareció esta jornada Me gustaría saber su opinión en los comentarios También los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Dejen su like Gracias a todos los que comentan cada video Se los agradezco demasiado Y ya saben que va la selecta El Salvador y las pupusas Sobre todo si son revueltas Nos vemos en un próximo video Y vamos que vamos muchachos Yo sigo en Logoneta Adiós de selección